¡Suscríbete! Elvin El Chucky Lozano Bueno, pues vamos a empezar este partido Acuérdense que ya vencimos en el partido anterior al equipo de Suiza En octavos de final Y ahora estamos en cuartos de final Y pues bueno, vamos a ver si llegamos a las finales La verdad es que después de este partido Se nos vienen equipos muy, muy, muy complicados Pero vamos a empezar con esto, amigo Pues vale, pues vamos a empezar Mi querido Crefrenoli, te dejamos en los comentarios México Tiene que salir con todo A buscar la victoria Ronda de matar o morir No hay contemplaciones El equipo que falle puede quedar fuera De la Copa del Mundo Rusia 2018 México quiere hacer historia Quiere llegar a semifinales Quiere ser equipo protagonista Aquí la tiene Paul Aguilar Trazo para Javier Cherito Hernández Pero resuelve bien la saga Defensiva de Polonia Lewandowski Este hombre va a ser el importante del equipo El hombre referencia El hombre gol Pero aquí la viene Y la trae Servicio al área ¡Cabezazo! ¡Metal! 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 Señores, frente al área Solito de que se va a disfrazar ¡Qué falla! México sigue, sigue sufriendo Con esos balones filtrados La verdad ¡Qué verdadera vergonya De la defensa mexicana! Al dejar solo a estos hombres Sabiendo que son peligrosos Y más en esos centros Porque son altos El equipo mexicano Va a empezar a sufrir Con esas circunstancias Si no se ponen las pilas En la defensa México tiene que aprender De lo que le pasó Contra Suecia No puede dejar más espacio Y si aquí la tiene Y el error ahí De Milik El rebote que le queda Ochoa tiene que salir A despejar con todo Porque Polonia quiere el triunfo Y le está demostrando En estos primeros minutos El toque ¡Qué taconazo! Y vamos a ver Lewandowski Lewandowski Milik 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 Ochoa Ochoa Todavía 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 La tiene Disparo ¡Gol! Milik Milik Se pone el traje de héroe Y manda el balón A la raya A la lona Señores México Tiene que reaccionar Doctor y Dracón Pues la verdad es que Las deficiencias mexicanas En la defensa Se vieron nuevamente En esta jugada Estoy molesto Estoy muy Encabritado Por este tipo de situaciones Que se notan No deberían de suceder A estas alturas del partido Que corran al técnico No ha trabajado nada En defensa Le está pasando Lo mismo que contra Suecia Pero tiene poder ofensivo Y el chicharito ¿Quién? No Chichareto ¿Qué es? Chicharito No, ya Ya me voy Que lo corran también Al chicharito Que metan al hermoso Que metan al hermoso Por favor Oye, si es cierto Buen puntacho Le van a meter a Uribe Espera A mi Uribe A mi Uribe Que metan a mi Uribe Que metan a mi pollo Doctor Que metan a mi Uribe Que me haga un hijo Uribe La tiene Billy Que va a sacar El equipo mexicano ¿Qué le está pasando A México Doctor? Una verdadera vergonya Estos jugadores Mi querido Martinoli Es una verdadera vergonya Se parecen a usted Que no hacen nada Nada más es cosa Que usted los aliente Y me los echa a perder Doctor No La verdad es que no hacen nada Velos Polonia quiere El segundo Y está jugando Para conseguirlo Estos balones Que como le están doliendo A México Balón al espacio Uy 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 Que se las gane Lewandowski Y hasta mañana Se les va a caer la noche Si le llega el balón A Lewandowski O sea Tiene el Chucky La esperanza de México No que ahora da nada Esta es la esperanza de México El Chucky Disparo Cerquita la bala Que bien le hizo el Chucky En esta doctor La verdad que Que jugador Es el único De los que muestra su nivel La verdad es que Ahí se lleva uno Se lleva dos Y se queda perfilado Frente a la portería Le faltó un poquito Pegarle con la parte interna Del pie Para mandar ese balón Al fondo de la red Vamos a ver Si México logra reaccionar En este primer tiempo Tiene que entrarle A los catorrazos de lleno Que nos metan 50 goles No importa Pero que al menos Muera de México Cállese 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 Como que 50 goles Cállese Que la boca se le haga chicharrón El equipo mexicano Debe de dotar más De mostrar su nivel Este es mi pollo Este es mi pollo Este es el jugador Que puede hacer la diferencia Aquí Ya tiene la escuadra polaca Ribus Atrás Claro Esto es lo que tiene que ser Polonia Acabarse el reloj Dormir el juego Esto va a hacer que México Se desespere Y vemos Sigue tocando No lleva prisa A pesar de que debe Ampliar la ventaja Sabe que va ganando La tiene Coronita para El principito guardado Que hace el recorte Se va a meter al área Dentro del área La tiene La tenía No se le gol Gol Golazo El choque Es mi pollo Doctor Mi pollo Mete el gol Hazme un hijo Papá Ahí está Ahí está El nivel del mexicano Que está jugando en Europa Y por eso está donde está Por ese nivel que tiene Y se dio la cara Por toda esta verla De insípidos Que no sirven para ninguna La verdad es que Chucky Lozano Hice una buena jugada Pero hay que también Hay que hablar del pase Que dio ahí El chicharito En la zona Para dejarlo Frente al marco En mi pollo Doctor No se porque lo tenían En banca Los primeros partidos Este jugador Este solito Hubiera llevado a México Desde el primer partido Y en Zona perfecta La verdad es que sí ¿Dónde estabas? Chucky ¿Dónde estabas? Contra Suecia Por el amor de Dios La verdad es que El director ¿Cómo se llama Este director Colombiano? Este Draquinesco ¿No? Iván ¿Qué? Este México se salva De nuevo Sufriendo Ya que corran A la defensa Por Dios Que corran A la defensa Al técnico A todos Ya que metan Al aguador De plano Defenderían mejor La tiene Polo Aguilar Que ya se quiere Vestir de luces Quiere ser la de torero Pero nada más No Toquecito Milik Lewandowski Lewandowski Aguas Servicio Al espacio Esto México Cómo le duele Pero aquí resuelve Muy bien Polo Aguilar Qué buena forma Se nota la condición Porque había roto Había hecho un rompimiento En el ataque Le pierden el balón Y ya cuando menos Nos dimos cuenta Ya estaba otra vez Defendiendo Polo Aguilar Y de nuevo La tiene Michoqui Michoqui Señores Tiro de esquina Tiro 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 de esquina Primer tiro De esquina Del partido Si no estoy mal Doctor Así es El primero Esperemos que Los jugadores Ya agarran el impulso Para dar Y no Dar y repartir Pero se nota que no Si van a hacer eso Mejor vámonos Ya del mundial Ya que nos den El boleto de regreso A casa doctor Ese cabezazo Es una verdadera vergonya La verdad es que Deberían de correrlo Con todo Y entrenador También Que corran a todo México Que traigan de nuevo A Juan Carlos Osorio Ese si nos lleva A las semifinales Está Iván Osorio Ahorita Con De hecho Exactamente Iván Osorio Esas rotaciones Nada más No dan Las rotaciones De Iván Osorio Se nota la deficiencia De las rotaciones Los jugadores No se sienten a gusto Y bueno Pues es por eso Que no ha jugado Marco Fabián Por las malditas Rotaciones Disparos Fuera Esas malditas Esas malditas Rotaciones ¿Dónde están Nuestros jugadores En su posición Nata Ya todos revueltos Allá enfrente De México Guardado Ya está casi Adentro de la portería No hay orden No hay orden Vamos a ver Si en este Si logran hacer Algo los mexicanos Ya corran A Iván Osorio Por el amor de Dios ¡Cabezazo! ¡El arquero! Héctor Herrera Hace el cabezazo Ahí señores y señores Despeje buscando A Lewandowski México 1 Polonia 1 Al mediotiempo Doctor Hidracón Y aquí estamos Con esta desesperación La verdad es que Estos muchachos No han dado nada Nada Por su equipo Por su camiseta Por su patria Se nota una falla Total y global Del equipo mexicano Yo creo que es Buen momento Para decirle a Iván Osorio Que haga Los cambios pertinentes No hemos visto Para nada En el ataque hoy De hoy Vamos a ver Que cambios hay Van a meter El hermoso Mi pollo Este va a meter 20 goles En este partido Doctor Eso esperamos Eso esperamos ¿Qué te parece Sacamos a la Jun? Pero aquí Me meteríamos Después de la Jun Pues ya cualquiera Hace bien las cosas Yo no sé Ya hasta mete ahí A Talavera En esa posición No sé Mete a Talavera Muy bien Sale Sale el chicharito Que había hecho Varios goles Para el equipo mexicano Y entra Entra mi gallo Entra mi gallo Es un verdadero Delantero Un delantero Nato Un delantero Que es un verdadero Killer Que es este Oribe El cepillo Peralta Vamos a ver Porque la verdad México Creo que ha llegado Aquí por pura suerte Ha tocado equipos Que han estado Dormidos Dos en defensa Y la verdad Cuando uno Si se le pone Al brinco Como fue Suecia O en estos momentos Polonia Ya vemos Las de Caín Que sufren Estos cepos Es lo que pasa Cuando están En un Entrenado Aguas Aguas Melín Ochoa Eres el héroe Eres el único Estos tipos No saben A qué juegan El día de hoy Mi querido Martinoli Juegan igual que usted En sus épocas Llaneras Nada más No saben Lo que es una pelota Le pegan Como si fueran Piedras Estas cosas O papayas Yo no sé Mierde 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 El hermoso No es una de sus Características Pero entra con ganas El hermoso Mi pollo La tiene Guardado La tiene Uy Qué churrazo Se aventa Polonia En la defensa Ya estaba Relamiendo De los bigotes El hermosísimo Peralta Mejor jugador De México No hay Se nota Que el cambio Que dio en la ofensiva El equipo mexicano Con estos dos cambios Entre el Chucky Y el hermoso Peralta Están haciendo ahora Ver Y el hermoso Uy Cerquita Ahí México empieza A insinuar Que quiere el segundo Aguas Pero aguas Porque Polonia También lo quiere Y puede matar Con su estatura Recorte Tocando Tocacheta Muy largo Muy largo Señor Doctor García García Dracón Dracón García Dracón García Así es Este equipo Mexicano Está aprovechando La entrada Las virtudes Que le está ofreciendo Uribe Y Tecatito Y en particular El Irving Lozano Por el otro extremo Y Pero pues hay que tener cuidado Porque Donde está adoleciendo más Este equipo verde Es en la defensa Tan verde Es todavía en la defensa Doctor ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ahí me parece Que puede venir Una tarjeta Hasta coloradita Y Lewandowski 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 Golazo Gol De Milik No fue Lewandowski Fue Milik Que ya vacunó dos veces Y ahí va De golf Pum Oye en uno Doctor García ¿Qué le pareció Este gol? La verdad es que Una verdadera vergonia Errores garrafales En la defensa mexicana Pareciera que esto Ya está finiquitado En México No entiende Que no puede salir Con esos balones ahí La verdad es que El disparo Fue un verdadero cañonazo Fue a matar Y pues bueno Aquí las consecuencias De las rotaciones De Iván Osorio Me parece México Tiene que ponerse las pilas Ya queda muy poco tiempo Pero tienen a mi pollo adentro ¿No? Ahí la tiene Mi pollo Mi pollo Mi pollo Golazo Lozano Uribe Peralta Así es Eso para eso entró Para eso está aquí El cuchillo Cepillo El cepillo Peralta La está pidiendo La está pidiendo La pide ahí Dispara Dentro Como en sus mejores épocas Doctor Así es Así como cuando jugaba yo Le disparó exactamente Como le enseñé Usted le enseñó Usted le dio esas clases Así es Ya después lo echó a perder Pero Reza que yo lo recuperé Por ahí Nos dije Va a ser mi pollo Y empezó a hacer goles Y viene Colonia Que quiere Esto se puede ir a la larga Esto se puede poner bueno En el alargue Y a ver Quien gana Quien es el que dice yo Así es Aguas otro pase filtrado Pero Este hombre es el que trae la onza Y se le acabó Se le acabó la cancha Maldita sea Maldita sea Maldita cancha Hay que agrandarla Osorio no lo metió de inicio ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita iríamos ganando 20-0 Tampoco doctor Tampoco se me Se me ponga bravo Mi querido Aguas ahí No No hagan eso México sigue haciendo Por eso le esclaban goles Nada más no Dan un pase Y se llaman Profesionales Ya lo vio Y aquí el puro churro Layún Ya muerto Casi casi Era hermoso ¡Uh! ¡Fuera! ¡Lea el lugar! ¿Qué le pasó ahí? Al Chucky Una cosita de nada Más bien fue como que el pase El viento de Del cepillo Peralta Una cosita de nada Pero México ya está dando Muestras De que quiere ganar el partido Que traigan al piojo Mi querido Doctor García No, no, no Al piojo no Mejor que traigan Que traigan Que traigan al señor gol Para el equipo mexicano Que nos hace falta Polonia le está entrando Al tiro Y eso ¡Oh! ¡Qué bonita jugada! ¡Barrida! ¡Todavía la tiene! ¡Polonia! 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 ¡Achure! ¡En el área! ¡Jolazo! 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 ¡Señores! ¡Qué buen partido Estamos viviendo! ¡La monita de gato! Dice ¡Taco! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo señor! México Ahora sí está en jaque No ha podido irse adelante En el marcador Pero tienen a mi pollo Y servicio Polonia Polonia tiene que guardar El balón Si quiere ganar ¡Loguas! La presión Ahí de la escuadra mexicana Falta Ya empieza a entrar La desesperación ¡Chale! ¡Chale! Le están perdonando A México Amarilla Y para el capitán Andresito Guardado Doctor García La verdad es que se nota La verdad es que se nota Ya la desesperación De esos muchachos La verdad es que están perdidos En la cancha Ya no saben ni quién defiende Ni quién ataca Y les quedan 10 minutos Para llevar esto a la prórroga Y tratar de rescatarlo ahí Lo que se pueda ¿No? México tiene que meterle Lo que decía El tipo este Boxeador En el comercial De la cerveza Aguas 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 Este es el gol El que mata ¿Qué? Le pasó A México Mejor vámonos Al streaming ¿Qué le pasó Señores? México Está quedando afuera Cuando parecía Que todo Lo tenía a favor ¿Qué le pasó A México? Bueno ¿Qué le pasó Señores? Están muriendo Están quedando En la línea Peralta Tiene Llora Llora Peralta Mi pollo Todavía hay esperanza Todavía hay esperanza Hay que meterle Los que A México le sobran No, no creo Ya quedan 4 minutos Desgraciadísimos Vamos a ver Cómo reacciona México A esto México tiene que irse Con todo ya al frente Ya no hay Tiempo para más Final cardíaco Final De las finales Y vamos a ver Porque Polonia sigue Falta ¿Cómo va a ser falta? Trincha México empieza a entrar En desesperación Ahí le dice Aguado Aguado A la próxima Amarilla Si le entró Directo a la pierna Lewandowski Y aguas Porque México Está cayendo En un partido Que parecía Podía haber ganado Cómodamente Finta Servicio Al área La tiene Disparo Ochoa Tiene que salir rápido Tiene que salir Con todo México Buscando a Michoqui Lozano Que ya está también Medio muerto Pero ahí Intentando hacer La hombrada Servicio Para el hermoso El hermoso En el área ¿A quién? Disparo Peralta Cerca Y nada más México No, ya valió México ¿Qué te pasó? ¿De qué te vas a disfrazar? Corran a Osorio Corran a todos ¿Dónde está Según Su generación Donada? Y la tiene ¿Quién en el quinto? ¿Quién Acabar con México? No La van a guardar La van a guardar No, sí Se mete al área Finta La tienen Y tocan atrás Disparo Fuera Se acabó Se acabó Yo pido Yo pido tiempo México Está fuera De la copa del mundo ¿Qué le pasó a México? Por Dios Pido tiempo Pido tiempo A ver Cuando yo estaba jugando Bien chingón Iba ganando Se traba la chingadera Y ahorita No se trabó Exijo Exijo partido Se acabó Exijo partido Desempate Porque iba ganando 2-0 Eso es injusto Ya acabó 4-3 México No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Doctor Cuando yo ¿Qué es eso? ¿Qué se va a disfrazar? Iba ganando 2-0 Si se trabó Y ya era el segundo tiempo ¿De qué se va a disfrazar Osorio? ¿Se puede o no se puede? Quiero Entrevistar a Iván Osorio Que nos diga ¿Por qué esos cambios Están chafas? ¿Dónde quedó este mundial? Yo ya me voy Ya me voy Señores Me voy a ir a apoyar A Marruecos No sé Yo creo que se me meto aquí Y le pongo No me hice cargar Vamos a hablar señores ¿Qué es lo que Intentamos hacer? Me hiciste sudar Bien feo ¿Qué explicación nos tiene Doctor Estos son trampas Y no Marrullerías Estos caen bajo Eso es Quiero la devolución De mi dinero Yo ya me voy Señores México está comprando Aquí el partido No se puede creer No se ha visto Se anula el partido anterior No No puede ser Ya me voy Ya me voy Ya me voy Doctor Ya me voy Yo ya me voy No se puede creer 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 Gracias por ver el video.